Pero no va a venir Cuando se ha intentado practicar esto Lo sabe más Es un poco que yo lo sé Lo sabe más Pero Lo sabe más de lo que Aparte ya viene por si te arreglan Te arreglan Quienes saber que te arreglan Pueden tirar un pedo Es una partida Es una partida No No Si Es una partida Es una partida Es una partida No 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 en su casa que ella veía voy a mejorar la barra no disfruto, pero no es igual no, 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 no no, 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 no no, 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 no dígase que me voy a hacer la gente, no me sale de que empieza la concha pero, dígase que te interesa la gente no, 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 no ya, huevo, pues se me hacen lo mismo, pues empieza a mi son no, 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 no vamos a ver si ahora a ver los dientes se va a bailar como? a ver yo te voy a bailar pero ella te debe como va a pasar ¿No? Yo no voy a venir No, no, no No, no, ¿no? Ah, yo no voy a ir ¿Pero, ¿no? ¿En serio? ¿En serio? Digo que no vale el guión en este capaño ¿En serio? No, pero si vamos a ir a la batalla ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No, ¿en serio? que no se puede llevar vamos a ver que se vuelve a la llenada se levanta por favor El chico de la vida es un chico Y el chico de la vida es un chico ¿La foto es cuatro o la foto? ¿Qué es lo que? ¿El quinto está bueno? ¿Cómo te lo quito? Sí, sí, pero no No, pues igual es No, 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 no Así que vamos a jugar Ah, qué dañada Bueno, con una mano Ahora, si tienes nada No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no ¿Dónde me queda la vicia? Estamos bajando la partida No Estamos ganando la partida Y algo que no le gustó Estamos ganando la partida Y algo que no le gustó Estamos ganando También se resetea así Se pone boca abajo Si quiere perder el pie Es un malo Ah, no Sí ¿Qué? Ok, no Sí ¿Los ¿Los Estamos millitan? Si ¿No? No hay nada que hacer ¿Tú sabes? No, 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 no. ¿Puedo hacer el... ¿Puedo hacer el... ¿Puedo hacer el... Si, es la... Estaba diciendo el... Digo, es uno de ellos como... No, es uno de ellos. ¿Qué es lo que sería verdad? ¿Cuánto? A mí no me vamos a hacer el... ¿No me voy a hacer? No te voy a jugar... No te voy a hacer el... ¿No te voy a hacer el... No te voy a hacer el... ¿No te voy a hacer el... No... No te voy a hacer... Vamos a hacer... No te voy a hacer... Que ya hemos estado... Que ya hemos estado... x2 Y emociones... De nada... Esta ha sido así... Con el izquierdo... Ah... Ya lo tengo que perder... ¿Ah? ¿Ahora? Estas desgaste locando... Que se me ha hecho el... Porque... Que pierde esa... ¿Ahora? No, pero eso... Que se me ha hecho el cambio... No manches... Sí, ahí es que... En el caso de mi... No... Hoy, si no, decías... No tengo gente que ir a ganar, pero tienen la intensidad de todo lo mismo. Yo digo que es un muro de agua. Y como si no es un cajón. No pasa un pez. No pasa un pez. No pasa un pez. Yo estaba jugando y yo estaba jugando el pez. 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 Eso es lo que tenía. 5 segundos 3. 5, 5, 5, 5. Se cuenta como se llama. Se cuenta como se llama. Para talento lancheado. Para talento lancheado. Porque cuenta como se llama? Se cuenta como se llama. Se cuenta como se llama. Y eso que se convocó en el momento entonces. Algo que ni en el Specialty lo puede desactivar, pero la convocación va como si se quiera un mono. Pero nada, nada. ¿Puntar bien? ¿Target? No, 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 no. Fíjate que no va a cambiar nada exacto. ¿Qué hace con Netflix? A ver, con ambas que otra vez. Anduve a mi novio, con amor. Pero maten estos dos días. Y ella no va a terminar bien. Una vieja. Y... Ayer los damos aquí por si quieres. Y ella ya salió de mi casa. Ahí la tienes. Y eso lo puede. Sí. Sí. Se desapareció. Sí. Sí. No le tienes que matar. Nada, entonces. Elход ya estuve y ayer. A jugar a jugar a jugar. No, el cuarto para cuando va a manifestarse una mirada. Había que. De la noche, ya. Todas las noches, como en la francia, alas sal a alguien comer. Algo comer aquel, este. Y ese se comían con el 주�. No, no. De la noche, también esta en la francia. El Drunker. yo no hablo de tapar el mar pero a raíz de eso, por lo menos si, ¿por qué señor estamos hablando? no, 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 no no, 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 no no, 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 ya ya, ya, ya ya, ya, ya ya, 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 ya ya, 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 ya ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya, ya hay capital hay capital pero también pero si eso pues digo, es un ser estado gorda no 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 y no 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 ¡Ahhh! Porque ahora este es el mazo difícil bajar porque no va a ser una ventaja ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah que padre! ¡Ah decidí hacer un cambio bueno,lo sé con lo que hago ¡No mame voy a acordar la lengua y me chistes! Ah, thank you. You know what? This is the most beautiful Donde Carole, This is the most beautiful thing, I don't think anything else, why do I go out like that? I'm not like that. I'm not like that. I don't care to go in... This is the one. I'm not like that. No, I don't care. I'm not like that. I'm not like that. I'm not like that. ¿También es bueno para ir acá? Se halla amando a la otra ¿Cómo sigue? ¿Tienes la actitud para estar vacío? No, 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 no Están como bajos por encima No, 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 no Te vas a pasar como aquí No, 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 no No, 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 no Es lo que te dije Nación tiene tiempo para ir Pero lo mismo se ha destinado a una cosa en ella Y aparte Si me bajo aquí Es como que va ¿Caso va? No, pero no es para mi ¿Para acá no me puedo? Te vas a usar Te vas a usar ¿Para acá? ¿Te vas a usar? No ¿Para allá abajo? No No me tienes No 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 Si No No Es más dinámico pues Nunca he visto que esa tiene En 2 horas He hecho una sesión Se ha puesto lento exactamente para mí Estaba mucho listo Pero jugaba porque una amiga tiene Tiene varios Tiene varios Se ve en guerra pero si es chipe Se ve en guerra pero si es chipe Este es raro Si no está querido Vamos a decir Que yo por eso Cuando está jugado el tapaje Valle, valle, pago No, 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 no La buena vinta es suerte Si yo pague y le dame No le faltan esos No le faltan esos No le faltan esos No, 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 no Pero los tocólogos y no hay esos A la vega de la Leona ¿Qué es lo que lo dice? La Leona trae esos El peor es el peor es el peor Primero lo tira ¿Ese es el peor es el peor? ¿Ese es el peor es el peor? No, no, no No, no, no No, no No No, no, no 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 ¿Se salió? No 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 1, 2, 3, 4, 5 segundos. ¿O sea? ¿A la DR? ¿Cómo se va a la DR? ¿Calió? ¿A la DR? La vez que te venían, te voy a estar aquí. ¿Quién aquí? Yo aquí, porque me hice ganar hace 4 turnos. Ya sé, pero... ¿De qué es lo que cerras aquí en la carrera? Ahí existe. Pero tampoco salía de lo que tengo. ¿Qué es lo que se va a hacer? Te voy a decir a muchos años. No, no, no. Este fue el rollo con el círculo de algún modo. Que lo puede haber hecho desde antes, ya. Y atacar, atacar. Aparte de que la de... No se pasa. Me quedo de amor de los amigos que aprenden. Desde que me la rifé, Y aquí va otro. No tengo desespero. Obviamente, tiene que salir al tío. Uno de ellos. Papá, apúrate con sus manos de marquita. ¡Ahora puedes controlling el overhead! Luego, no. Y ahí está. Sí, con Watch. Ya estoy contigo. ¿Qué es lo que es? Qué es poca que Dios. Te lo haré mal. Es precisa de esta mañana. F experiences de iscribirles. la repapa es la animación y todo 5 cartas tienes barco y tienes esto tienes cartado por lo que te voy a guardar tienes esto, el tiene dos seteados aquí vas a dar porque se va a dar todo buscas por el, buscas cualquier mono pero tienes seteados y de aquí la máscara no tiene máscara no te quiero por eso lo que necesite